que vivió siete años en Nicaragua, es ex-cooperante, tiene la doble nacionalidad y muchos vínculos con Nicaragua. Luis Suárez, también ex-cooperante, al otro extremo de la mesa. Amanda Andrade, que es periodista y también ha vivido muchos años en Nicaragua. Y por último, Fidel Narváez, nicaragüense, en representación de la articulación de movimientos sociales. Y que ya, bueno, cada quien va a profundizar un poco más en lo que atañe a su experiencia con Nicaragua. Entonces, hacemos esta primera ronda de intervenciones, cada quien tiene 15 minutos, luego abrimos un poco la palabra y el debate. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia. A mí me toca hablar un poco en general de la Revolución Sandinista. Porque creo, y mi presencia aquí obedece, a que yo quiero hablar de una revolución. No queremos, yo no quiero solo hablar de los últimos acontecimientos, sino situarlos en ese fenómeno, en esa revolución tan especial, tan bella, tan auténtica, que hoy atraviesa unos momentos muy duros y muy difíciles. En 1984, no sé si estaba Luis en aquel momento, en la casa que teníamos en Managua, vino Ernest Mandel, que muchos y muchas lo conoceréis. Y estábamos hablando con él, con periodistas, y frente a lo que ya algunos intuíamos, algunas intuíamos de cosas que no nos gustaban. En una revolución que era, por otro lado, muy potente, que nos enamoró, que era una auténtica droga, haber un pueblo en marcha, generoso, combativo, nos recordaba, frente a nuestras pequeñas críticas, que probablemente la Revolución Sandinista era la revolución más actual y más auténtica, que se había dado en el siglo XX. Una revolución que se había hecho, además, en unas circunstancias tremendamente difíciles, tanto por la formación social de Nicaragua, que era un país donde apenas había clase obrera, había 30.000 obreros y obreras sindicados en toda Nicaragua, y en el mercado más grande de Managua, en el mercado oriental, había 50.000 vendedoras y vendedores, para darnos una idea. Y en ese espacio de un país con un tremendo sistema bancario, con unas clases oligárquicas muy poderosas, con una represión muy fuerte, con un nivel de analfabetismo que llegaba al 90% entre las mujeres campesinas, por ejemplo, pues de una manera un poco, si queréis, milagrosa, o con ese milagro necesario que son las revoluciones, en los años 60, al calor de la Revolución Cubana, de los movimientos guerrilleros, un grupo de jóvenes decidió, con una enorme dosis de sacrificio, yo ahora cuando oía algunas noticias de Nicaragua y veía a los chavalos en las calles gritar aquella consigna, que ya se me había olvidado, de sin una juventud dispuesta al sacrificio no hay revolución, una consigna que aquí en España es poco postmoderna, ¿no? Y alguna gente diría, uy, qué exageración, sacrificio, ¿no? Pero las revoluciones son así. De repente, utilizando el lenguaje también nicaragüense, los mejores hijos del pueblo decidieron conjurarse y poner su vida para la causa de las mayorías, para la causa de los oprimidos. Y se sacrificaron, y vaya que se sacrificaron, ¿no? Prácticamente toda la dirección del Frente Sandinista, histórica, murió en combate, o asesinada, o torturada, ¿no? Y fue eliminada una y otra vez en una táctica guerrillera, también analizada políticamente, con poquísimas probabilidades de tener éxito. Yo en alguna cosa que he escrito por ahí cuento que en una convención de sociólogos que hubo en Costa Rica antes de la revolución, antes del 79, donde estaba algún comandante de la revolución, hicieron un análisis de en qué estado de Centroamérica era posible la revolución, en cuál no, y Nicaragua quedó en último lugar. Era el país donde menos posible era una revolución, pero la hubo. La hubo, sobre todo, por ese factor subjetivo, que es absolutamente mágico, de por qué, de repente, una generación se conjura para cambiar las cosas, a costa de sacrificio. Bueno, entonces, esa revolución, como creo que muchos y muchas sabéis, triunfó. Triunfó, y además, con un ambiente, y las palabras desde el mandel, esta revolución es mejor que las anteriores, nos recordaba, por ejemplo, que fue siempre una revolución pluralista. No se parecía ni siquiera a la revolución cubana. La revolución cubana hubo una adicción muy fuerte de un movimiento y luego del Partido Comunista, que se fusionaron. Es la revolución sandinista, desde el principio, el Frente Sandinista, que fue una organización guerrillera y, por lo tanto, no democrática, porque la lucha armada es muy incompatible con el debate político, cotidiano, sí con otros debates políticos, pero siempre hubo debate. De hecho, esos debates llevaron a la escisión del Frente Sandinista en tres tendencias, que algunos y algunas conoceréis, tendencias que se fusionaron cinco meses antes del triunfo armado y de la toma de Managua y del Palacio Nacional. Una tendencia que era la llamada insurrecional o tercerista. Ahora, nombres, Daniel Ortega, Víctor Tirado, Sergio Ramírez, Humberto Ortega, de los cuatro que he nombrado, tres ahora están, digamos, en contra del gobierno orteguista. La otra fracción del Frente, que además se separaron duramente, fue la Guerra Popular Prolongada, Henry Ruiz, Tomás Borges, que hizo guerrilla de montaña, un poco con estrategia maoísta, podríamos decir, ¿no?, de foquismo. Y la tercera tendencia, la tendencia proletaria, Willow, René Núñez, que era la tendencia que planteaba el trabajo entre los estudiantes, en las fábricas y tal. Bien, esas tres tendencias se fusionan y admiten un pluralismo que no era tradicional ni siquiera en la izquierda latinoamericana moderna. Y es que, una vez triunfada la Revolución y poco antes, constituyen una dirección colegiada. Los nueve comandantes, que en principio eran iguales, eran todos comandantes, no había ninguna mujer, aunque había muchas mujeres que habían tenido méritos de sobra para estar allí, ¿no? Creo que las conocéis algunas, ¿no? Y esos nueve comandantes funcionaban colegiadamente. Hasta ahí lo bonito y lo bueno. La parte obligada, regular o mala, es que en el análisis político que se hizo de Nicaragua, al poco del triunfo de la Revolución, se sabía que iba a venir una agresión imperialista. Y entonces, la guerra, de nuevo, no es lo mejor para la democracia. Y se optó por algo obvio, y era construir un partido, perdón, en vez de las tres alternativas que se barajaron en la primera reunión de la Asamblea Sandinista, que era una especie de comité central cooptado por los nueve comandantes, no elegido. Es decir, los nueve comandantes ejercían, en principio, todo el poder formal, político, en el partido y en el Estado, y debatían si construir un partido, construir un Estado, construir un ejército. Entonces, como no podían construir las tres cosas, pues, obviamente, se dedicó todas las tareas revolucionarias a construir el ejército, porque sabían que venía la agresión imperialista, ¿no? En mitad de ese debate, a pesar de que el Frente Sandinista se construyó desde el principio de una manera muy vertical, pero quien conozca Nicaragua, quien conozca lo que es una revolución, sabe que aunque no había mucha democracia formal, sí había bastante democracia real, sí había mucho debate, sí había incluso mucha irreverencia, muchas ganas de decir las cosas, y entonces, frente a la falta de democracia formal, había un debate continuo, una colectivización continua de las ideas, una crítica, incluso bastante irreverente a los propios comandantes de la revolución, con la broma y con el buen humor típico de Nicaragua. Hasta ahí, unos antecedentes, pero, y esto ya es una tesis, una posición personal, al poco tiempo de la toma del poder, empezaron a jugar un factor de hierro, que es la burocratización de las revoluciones, que es un factor que no es subjetivo, que tú puedes ser la mejor persona del mundo, como decíamos entonces, los mejores hijos del pueblo, ¿no? Pero, que los bienes materiales, la realidad material, el prestigio, la soberbia, el peloteo que rodea a todos los líderes, perdonadme si parece que estoy hablando también un poco de España ahora, ¿no? Pero, sí, lo estoy haciendo, adrede, absolutamente adrede, ¿no? Pues, los comandantes, las comandantes, los dirigentes de la revolución, fueron entrando en una lógica burocrática, donde ellos eran los intérpretes, los que decidían, lo que tenían la verdad, y las decisiones, todas las decisiones, las tomaban los nueve comandantes, sin que, excepto que tuvieras un amigo, una amiga, un amante, de alguno, que te contara lo que había pasado en la última reunión, el pueblo, la gente, que se estaba sacrificando, que estaba en los cortes de café, en el trabajo, en la guerra, no sabíamos por dónde iban los debates, o lo intuíamos, o nos llegaba un cotilleo, ¿no? Y toda la estructura, hasta el año 84-85, incluso, los dirigentes sindicales, los dirigentes de los comités de defensa sandinista, eran cooptados, nombrados, por, digamos, los delegados, que le tocaba en ese sitio, que a su vez eran delegados, de delegados, de delegados, hasta llegar a la dirección nacional del frente. Ahí, obviamente, entre muchos sectores, empezó también una crítica, porque como Managua es como un pueblo, tú sabías todo lo que pasaba, sabías, les veías en sus coches, veías a Vallardo Arce, con el único Volvo rojo que había en toda Nicaragua, paseando por las fiestas, ligando, y con su escolta, haciéndole camarero, haciéndole los cubatas, los ronsitos y tal, en una actitud, obviamente, poco revolucionaria, cuando se le criticaban, decían que es que, que éramos izquierdistas, que no entendíamos, o viviendo en mansiones, expropiadas a los homocistas, con unos ritmos de vida cada vez mejores, con toda su vida resuelta, mientras a los muchachos que caían en la guerra, pues a veces faltaba la sutura para sus heridas, cuando la gente empezó a pasar hambre, en algunos sitios, cosas que no había pasado en Nicaragua, ni siquiera en el somocismo, pasar hambre, bueno, no vamos a llamarlo un hambre extrema, entonces la constitución de una casta burocrática, se fue haciendo cada vez más fuerte, era absolutamente contradictorio, pedir a un pueblo el sacrificio, decir que todos y todas, éramos suficientemente maduros y maduras, para ir a morir, para ir a matar, que es peor que morir, es mucho más duro, y que en cambio, no éramos más duros para debatir, yo ya salto al periodo previo a las elecciones de febrero de 1990, cuando en el frente ya se venía abriendo entre las organizaciones de base, es decir, no puede ser que todos creemos en la revolución, es una revolución maravillosa, pero tenemos derecho a hablar, y tenemos derecho a decidir, yo recuerdo unos grupos de trabajo que hicimos, donde había grupos de gente de mucho peso en el frente, yo no tenía apenas peso, más allá de peso técnico, que empezamos a decir, en vez de dirección nacional ordene, que es una consigna de guerra, y que para mí tiene validez en una guerra, empezamos a decir, dirección nacional escuche, y era una broma nuestra, pero pensábamos que, ganadas las elecciones de febrero del 90, por una inmensa mayoría, como ilusoriamente pensábamos, llevados por nuestro entusiasmo, pues el siguiente paso era la democratización del frente y la de la revolución, no sólo la real cotidiana, porque no había gran represión de las ideas prácticamente ninguna, de las personas muy poco, digamos dentro del bando revolucionario, pensábamos que el triunfo de las elecciones nos iba a dar el margen para crear el instrumento que necesitábamos, un partido democrático en un país que por otro lado era bastante democrático, había pluralidad política, había partidos de derecha, partidos que apoyaban la contrarrevolución, prensa de la derecha financiada por Estados Unidos, Estados Unidos financiaba lo que no podría pasar aquí en España según la ley, a los partidos de la derecha, vino el mazazo de las elecciones del 90, fue un mazazo terrible, como los que lo vivisteis, sabéis que se siente, pero que no se puede contar, no se puede contar, lo que fue aquello, ver cómo se cae todo un proyecto social tremendamente entusiasta, y en vez de nuestros sueños de reformar esa revolución que era tan bella, tan democrática, tan abierta, tan pluralista, tan irreverente, esa misma casta burocrática que se había asentado nos dio las pruebas que estaba más asentada de lo que quienes éramos más críticos pensábamos, es decir, que el volvo rojo, las diplotiendas, las casas, rodeadas de las casas de los guardaespaldas, pelotas, amigos, el engrandecimiento de las figuras de la revolución que se atrevían a hablar de cualquier cosa porque por su boca salía la verdad revolucionaria, tenía un asiento material y vino lo que llamamos la piñata con una metáfora que era eso, como los niños tirándose a por los caramelos de cuando se rompe el barro de la piñata y caen por el suelo y se tiran, y entonces todo el mundo se tira a por los caramelos. La piñata fue una realidad, fue una realidad en que entraron muchísimos dirigentes, dirigentes también del actual sector crítico, dirigentes también del actual sector crítico, que entraron y robaron masivamente bienes del Estado, al grito de vienen los homocistas, viene la derecha, y mejor que me quede yo con la fábrica, con el dinero, con los barcos, con los helicópteros del ejército y los pinto de naranja, y los dedico a extraer madera en la costa atlántica, con las fincas ganaderas en Rivas, con las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hubo un montón de dirigentes de la revolución que no tocaron nada. O sea, hoy Henry Ruiz, el comandante modesto, seis o siete años en montañado, vive con una pensión de 100 dólares al mes. Hubo gente que en ese mare magnum no mostró su calidad revolucionaria. A partir de la pérdida del poder político, fue un periodo de reconstrucción, pero creo que esto ya nos acercamos a la realidad, cuando el frente, la dirección del frente se reconstruye, se reconstruye con unos paradigmas diferentes, ¿verdad?, al programa histórico, y se reconstruye como un grupo que empieza a tener bancos, que son ricos, que son oligarcas, que roban, que quiebran empresas para mejorar sus finanzas, que quiebran bancos populares, que estafan, que organizan grandes estafas, es decir, como un grupo más de la oligarquía nicaragüense. Ese grupo de la oligarquía nicaragüense se alía en un momento determinado incluso con Arnoldo Alemán, que había estado en la cárcel, que había sido el jefe de la juventud de Somocistas, ¿no?, un criminal, criminal, por ejemplo, en un tema que me tocó y que me toca mucho, durante la revolución, elaboramos una ley de municipalidades, yo creo que la más democrática de la historia de Nicaragua, por ejemplo, evitaba que se eligieran los alcaldes directamente para combatir el típico caudillismo que está asentado más allá del frente sandinista y que es una constante de la historia nicaragüense del siglo XIX y XX, y parece ser que del XXI también, bueno, pues a los pocos años derogaron esa ley, entre otras cosas, para que se eligiera la palabra que se usa en Nicaragua al hombre, porque además se usa así, con mayúscula, la persona que representa, porque les convenía mejor a la burocracia del frente, yo tengo que terminar ya diciendo que los principales enemigos de la revolución no son los externos, no lo son, las revoluciones que han muerto, que han sido muchas, prácticamente todas, han muerto desde dentro, han muerto por los intereses de esa casta burocrática, que es normal que se cree, pero que también, como es normal, hay que combatirla de una manera normal, y que cuando aquí algunos venimos a hablar críticamente de lo que está pasando en Nicaragua, algunos creemos, estamos convencidos y queremos hablar desde la revolución, desde la sandinista y desde las revoluciones. Gracias Adolfo. Luis. Hola, buenas tardes. Yo voy a tocar algunos puntos que espero complementen al resto de oradores y oradoras. Voy a empezar con una introducción que se situaría un poco donde estamos ahora mismo, en Nicaragua. Hay un informe del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de julio, que dice una frase, que dice la violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril, son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y el Estado de Derecho. Es lenguaje de Naciones Unidas, no es un panfleto, pero yo creo que resume bastante bien en dónde estamos. Siguiente introducción, que es de finales de agosto del mes pasado, el gobierno de Nicaragua, esto es una noticia que habrán leído ustedes, el gobierno de Nicaragua expulsó hoy a la misión de oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, confirmó el centro nicaragüense de los Derechos Humanos. Esta medida se da dos días después de que la ONU emitiera un duro informe contra el gobierno de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos y represión en el contexto de la crisis que atraviesa Nicaragua desde el pasado 18 de abril. Son dos pequeñas flashes, ¿no?, que nos sitúan un poco dónde estamos después del cuatro o cinco meses después del 18 de abril de todo un periodo de represión intensa que se ha dado que ha llevado incluso a algo que es muy insólito, muy incluso en las situaciones más extremas, que es expulsar a un comisionado, a una comisión de Naciones Unidas que investiga y que informa sobre las violaciones de derechos humanos. En realidad, lo que está sucediendo en Nicaragua yo creo que nos plantea toda una serie de retos y de problemas a la gente de izquierdas. Nosotros, aquí algunos de los que estamos en la mesa, hemos promovido recientemente a raíz de esta situación que está viviendo el pueblo nicaragüense, hemos promovido un documento que ha circulado por ahí que ustedes a lo mejor han leído que se llama Nicaragua y la responsabilidad de la izquierda. Lo que creemos y personalmente creo y me parece que es un debate que suscita la situación de Nicaragua que creo que es un debate relevante que es saber si creemos que es compatible la defensa de una revolución y la defensa de los derechos humanos o si por el contrario pensamos que deben sacrificarse los derechos humanos en favor o en beneficio de una hipotética revolución o de una retórica revolucionara o una retórica de izquierdas. Os voy a leer unos párrafos de un documento que salió también en el mes de julio creo que firma el responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de España la amenaz la amenaz la amenaz maquinaria propagandística de Washington denuncia una supuesta represión salvaje del gobierno sobre entre comillas grupos de manifestantes pacíficos y desarmados cierro comillas acusaciones repetidas después desde organizaciones mercenarias abro comillas defensoras de los derechos humanos cierro comillas creadas ad hoc con el dinero sucio de los servicios secretos estadounidenses este es un análisis de una persona que es responsable de relaciones internacionales de un partido de izquierdas en este país por eso digo hay un debate y hay una reflexión que deberíamos hacer porque yo pienso que si la izquierda renuncia a defender los derechos humanos la izquierda está perdida y en procesos como el de Nicaragua donde como luego comentaré rápidamente también el pueblo no es un pueblo liderado por ninguna vanguardia política ni de derecha ni de izquierda es un pueblo que ha salido a la calle por digamos vamos a decir decisión espontánea son los autoconvocados se llaman a sí mismo y bueno pues es un pueblo que no tiene esa dirección ni tiene una ideología claramente definida si ese pueblo si esa situación en una extrema de límite que está siendo masacrado la izquierda mira para otro lado y la izquierda renuncia a la defensa de derechos humanos porque lo que quiere es defender una retórica y unas siglas que han sido absolutamente prostituidas y degradadas la izquierda yo creo que perderá el pie y además el pueblo quedará en manos del oportunismo de la derecha o de quien sea que quiera pescar a río revuelto como luego comentaré por otra parte además de los derechos humanos la situación de Nicaragua nos lleva también a reflexionar o nos debería llevar a reflexionar sobre qué entendemos por revolución hoy en día qué entendemos qué son los contenidos cuáles son las estrategias las políticas que caracterizan que un movimiento o que un partido o que una corriente de izquierda sea o no revolucionaria y yo creo que en el caso de Nicaragua en los últimos años o en los últimos decenios incluso hay dos aspectos que nos deberían plantear una especie de test de calidad de izquierda o de revolución que es por un lado el tema del feminismo y por otro lado el tema de la ecología y de la defensa del planeta en el primer aspecto va a hablar la compañera posteriormente más en detalle pero voy a leer nada más un parrafito de una del área de feminismo del Partido Comunista de España del 16 de julio de este mismo año hemos sabido que la gira del grupo de mujeres opositoras ha sido apoyada y coordinada por algún sector del feminismo no bien identificado y del ecologismo concretamente en un acto desarrollado en la ingobernable el pretexto para las feministas sería el hecho de que en Nicaragua el aborto no es legal de todos es sabido el poder de la iglesia católica en ese país y efectivamente el gobierno nicaragüense hubo de negociarlo con la iglesia para evitar otros conflictos cierro cierro comillas es decir el aborto se apoyó y se condenó a las mujeres nicaragüenses a sufrir tremendos padecimientos muerte etcétera etcétera por el tema de los abortos clandestinos etcétera etcétera para evitar otros conflictos ¿cuáles eran esos otros conflictos? no lo sabemos pero es evidente que hay cosas superiores más importantes que la defensa de las mujeres y la defensa de las derechas de los derechos de las mujeres por cierto que aquí hay un error además incluso este párrafo está redactado con ignorancia Cito nos lo ha dicho antes no estaba en el gobierno del frente sandinista cuando hizo ese pacto tan digamos repulsivo ni siquiera estaba en el gobierno estaba pactando algo pre elecciones del 2007 era el 2006 bueno esto es un detalle anecdótico pero ni siquiera están bien informados a raíz de esto menciono también ha salido un documento que ustedes habrán visto que está promoviendo un grupo de grupos feministas del estado español en respuesta a un llamado de la articulación feminista de Nicaragua que está haciendo un llamamiento al movimiento feminista internacional y dice condenamos la brutal represión que se ha cobrado la vida de más de 300 personas la violencia en todas sus manifestaciones hacia las mujeres que han sido secuestradas violadas torturadas y viven bajo la amenaza en sus barrios y comunidades y finalmente la violación sistemática de los derechos humanos este es un documento de septiembre de 2018 que probablemente ustedes habrán firmado parte de ustedes el segundo aspecto que citaba relativo al ecologismo Nicaragua ha sufrido en los años que llevamos de gobierno de Ortega Murillo una expresión una forma extrema también de capitalismo extractivista es decir en Nicaragua se ha ofrecido el territorio para el beneficio de empresas multinacionales incluidas las de Estados Unidos que curiosamente parece que Estados Unidos está conspirando para Ortega pero nadie entiende por qué conspiraría Estados Unidos contra un gobierno que le está abriendo las puertas a los mejores negocios ustedes sabrán que todos los conflictos que hemos tenido en Nicaragua desde el 18 de abril surgen no por el tema de las pensiones inicialmente aunque luego el tema de las pensiones es el gran detonante pero antes de eso hay un pequeño conflicto que es el que en realidad es la chispa que genera después todo el resto de los movimientos y de la movilización social que es una movilización de estudiantes en Managua en solidaridad con los campesinos que estaban viendo como sus terrenos y sus bosques y sus selvas y sus cultivos en la reserva Indio Maíz que es una reserva natural estaban siendo olvidados y postergados por el gobierno en un incendio que duraba días días y días sin que el gobierno hiciera absolutamente nada es decir la movilización es una movilización en la defensa de la tierra y esa es la movilización que es reprimida brutalmente y a partir de ahí se genera una movilización añadida que es la que genera la provocación que supone las medidas relativas a las pensiones y por otro lado no podemos olvidar que en uno de los aspectos fundamentales de rechazo y de movilización social muy difícil porque es en el seno del campesinado se ha dado en Nicaragua en los últimos años contra el vergonzoso acuerdo para el canal interoceánico con esa empresa ficticia o esa empresa dudosa de capital chino que iba a arrasar con medio país a destruir el lago de Maná de Nicaragua perdón que es la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica etcétera etcétera sin pestañear y que además otorgaba la soberanía a un capitalista es decir a una empresa otorgaba la soberanía en términos legales jurídicos etcétera sobre todo un territorio del país dice un cito ahora un bloguero una persona que está escribiendo desde Nicaragua que está escribiendo testimonios que yo creo que ustedes también estarán viendo estos días porque yo creo que hay que guiarse de los testimonios no hay que guiarse de las retóricas ni de las proclamas hay una persona que se llama Juanónimo y que está escribiendo unos testimonios muy interesantes y se pregunta ¿qué diría Sandino que inició su lucha contra las compañías mineras instaladas en Nicaragua si supiera que el gobierno que hoy usurpa su nombre ha vendido la mayor parte del subsuelo del país a grandes multinacionales extractivas es otra de las grandes paradojas resulta que Sandino empieza la lucha liberadora del pueblo nicaragüense tan ejemplar y tan heroica la empieza precisamente también por algo que este mismo gobierno está cediendo gratuitamente y graciosamente que es digamos los derechos de explotación minera que atentan obviamente no solamente contra el medio ambiente el planeta etcétera sino también contra la propia soberanía del país otro punto que quería tocar efectivamente la resistencia en Nicaragua es imperfecta no es una resistencia revolucionaria no sé no hace falta poner tantas comillas como les ponen algunos defensores de los derechos humanos autoconvocados para hacerles sospechosos no no son sospechosos ni sospechosas son simplemente gente del pueblo no organizada no politizada etcétera gente que está resistiendo y está intentando defender algo muy elemental que son los derechos humanos ahí van a surgir pescadores en río revuelto sí sí lo van a surgir y cuanto más se aleje la izquierda de la defensa de los derechos humanos insisto más pescadores en río revuelto hay un otro este mismo bloguero dice estoy encachimbado con esa izquierda jurásica que con sus dudas sus recelos y sus silencios está siendo cómplice de la sangrienta represión ejercida contra un genuino movimiento de insurrección cívica luego define lo que es encachimbamiento y les no es muy largo para leerlo les invito a que lo lean y a que lo averigüen que es muy interesante bien voy a acabar porque ya no tengo tiempo pero hay una incertidumbre no sabemos qué va a pasar no sabemos cuál va a ser el desenlace el desenlace de la situación en Nicaragua actual y simplemente les leeré unos párrafos de René de Oscar René Vargas que es un fundador del Frente Sandinista que ahora es un gran líder digamos ideológico intelectual de la resistencia contra Ortega Murillo una persona yo creo de gran autoridad moral y política a partir del mes de agosto 2018 se ha producido un perfeccionamiento de la represión gubernamental antes era brutal fuerte y masiva provocando centenares de muertos y miles de heridos y detenidos enardeciendo las protestas en las calles ahora hay centenares de detenidos decenas de secuestros selectivos y menos muertos y heridos este cambio muestra un cambio en la lógica represiva del régimen a partir del abril bueno en fin quiero acabar porque me han dicho que ya no tengo tiempo lo único que quiero decir es que efectivamente ahora se abre un periodo largo donde Nicaragua ya no va a estar en los telediarios y donde Ortega Murillo el gobierno Ortega Murillo van a tener una gran oportunidad de descabezar acabar disolver es decir terminar con este movimiento que ha surgido en Nicaragua por eso es tan importante que no sigamos digamos a los telediarios y sin embargo mantengamos encendida la atención y el interés y la movilización hacia Nicaragua porque ahora se abre el periodo más oscuro y más negro yo bueno como ya anunciaban yo voy a centrar mi intervención en la cuestión de los derechos de los derechos de las mujeres y especialmente en la cuestión del aborto terapéutico y lo voy a hacer por dos cosas una porque justo cuando yo vivía en Nicaragua entre 2005 y 2007 como cooperante fue el momento en el que tuvo lugar esa penalización del aborto terapéutico y además precisamente yo trabajaba con organizaciones de mujeres y entonces cuando decidí preparar la charla decidí centrarme en ese tema también porque me parecía fundamental visibilizar y hacer un homenaje a todas esas grandes mujeres nicaragüenses de las que yo aprendí tanto Yasmina Bojorge tenía 18 años a esa edad ya era madre de un niño de 4 años a principios de noviembre de 2006 llegó al hospital Fernando Vélez Pais en Managua tenía fiebre sangrado y dolor contracciones estaba embarazada de 5 meses tras un peregrinaje por 3 hospitales diferentes para que le practicasen un ultrasonido murió Yasmina Bojorge estaba sufriendo un aborto y los médicos debieron haber actuado para acelerar el proceso según marcan los protocolos en casos en los que existe riesgo para la vida de la madre en vez de ello decidieron que necesitaban practicarle un ultrasonido tecnología de la que no disponía el primer hospital público al que acudió lo decidieron para ver si el feto aún seguía vivo como era así decidieron medicarla para intentar parar las contracciones y el aborto un día después nuevas pruebas mostraron que el feto ya estaba muerto fue entonces cuando se decidió provocar el parto para entonces sin embargo la placenta se había desprendido y el útero se había llenado de sangre Yasmina tenía taquicardias entró en shock y murió unos días después el 5 de noviembre el frente sandinista con Daniel Ortega como candidato ganaba las elecciones y volvía al poder después de 16 años obtuvo el 38% de los votos en el año 2000 un pacto entre el partido liberal constitucionalista de Arnoldo Alemán y el frente había modificado las reglas del juego electoral el porcentaje requerido para ganar una elección en primera vuelta fue reducido del 45% al 40% o al menos el 35% de los votos si existía un 5% de margen sobre el siguiente candidato a finales de octubre del 2006 el 26 de octubre una mayoría parlamentaria había votado a favor de penalizar el aborto en toda circunstancia 52 de los 90 diputados que integraban el parlamento votaron a favor de la derogación del artículo 165 del código penal que hasta entonces permitía el aborto terapéutico de estos 52 diputados 28 eran diputados del frente sandinista de liberación nacional incluidas 10 mujeres 6 de la alianza liberal nicaragüense y 18 del partido liberal constitucionalista estos diputados no escucharon a las facultades de medicina ni a la sociedad de ginecología y obstetricia que se oponían el 95% de los ginecobstetras del país estaban en contra de la penalización del aborto por causa médica debidamente justificada tampoco fue escuchado el ministerio de salud que respaldó a las sociedades médicas el aborto terapéutico era legal en Nicaragua desde la constitución de 1893 la libérrima promulgada por el general liberal José Santos Zelaya es cierto que los requisitos marcados para la ley eran muy restrictivos y con un marcado sesgo patriarcal la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación por indicación médica era posible si tres facultativos lo consideraban necesario y el cónyuge o un pariente cercano a la mujer lo consentía esta legislación sin embargo se aplicó parcialmente en los últimos años de la revolución sandinista con la llegada al poder de Violeta Chamorro en 1990 el sistema de salud dejó de practicar abortos terapéuticos acceder al aborto terapéutico ya era complicado antes de 2006 muy pocas mujeres podían acceder a ello uno de esos escasos casos fue el de la niña Rosa una pequeña de nueve años embarazada tras haber sido violada en Costa Rica país al que su familia había emigrado la niña Rosa fue violada en Costa Rica pero podía haber sucedido en Nicaragua muchas niñas rosas sufren abusos y agresiones sexuales en Nicaragua una encuesta demográfica y de salud llevada a cabo por el gobierno y publicada en 2014 concluyó que cerca del 22,5% de las mujeres y niñas entre 15 y 49 años que alguna vez estuvieron casadas o en pareja señalaron haber sufrido violencia a manos de sus esposos o pareja de ese momento o anterior y el 10% informaron que habían sufrido sexo forzado con penetración o abuso sexual sin penetración infligido por alguna persona en el transcurso de su vida de las mujeres que señalaron haber tenido sexo forzado el 23% dijo que el primer incidente ocurrió antes de los 15 años y de aquellas que informaron de abuso sexual sin penetración el 41% indicó que el primer hecho sucedió antes de los 15 años y aquí el lazo o sea Luis hacía mención al comunicado hacía mención al comunicado de las mujeres del partido del partido comunista y es cierto que tienen razón en una cosa en el importante peso de la iglesia católica y no solo de la iglesia católica también de las iglesias evangélicas en Nicaragua ahora bien rescato algo que me tocó escribir en 2006 a raíz de la penalización del aborto terapéutico y que creo que sigue teniendo validez en aquel momento escribía que la propagación del fundamentalismo religioso había sido una de las consecuencias de las políticas neoliberales en Nicaragua o tal vez no una consecuencia sino una aliada de esas políticas desde los tiempos de la colonia y exceptuando el paréntesis de la teología de la liberación el tipo de religiosidad que se ha impuesto en Nicaragua ha sido dogmática providencialista y patriarcal una religiosidad que impulsa a los pobres a aceptar con fatalismo y resignación las injusticias sociales una religiosidad que quita la responsabilidad al Estado y a la clase política de la falta de atención sanitaria y educativa del incumplimiento sistemático de los derechos humanos de los y las nicaragüenses para poner las manos de un Dios omnipotente y omnipresente al que solo pueden hacersele plegaria esperando que se apiade de nosotros los pecadores en una futura vida celestial y me gustaría leeros un texto que muestra claramente como la clase dirigente nicaragüense ha expandido este pensamiento nosotros estamos profundamente comprometidos con la fe pensamos que los valores religiosos son el consuelo y el amparo la fe es la forma en que los seres humanos encontramos la paz los valores religiosos son las fortalezas que necesitamos para lidiar con la vida cotidiana que ha sido en los últimos tiempos suficientemente dura nosotros precisamente porque tenemos fe tenemos religión porque somos creyentes porque amamos a Dios sobre todas las cosas es que hemos sido capaces de sobrellevar tantas tormentas sin inmutarnos únicamente aprendiendo de cada dificultad lo que el Señor ha querido enviarnos como lección de aprendizaje por eso también defendemos y coincidimos plenamente con la iglesia y las iglesias que el aborto es algo que afecta fundamentalmente a las mujeres porque jamás nos reponemos del dolor y el trauma que nos deja un aborto además es un atentado contra la fe contra la vida por eso decimos que nos unimos al clamor de la iglesia recogemos el clamor de la mayoría de nicaragüenses que están contra el aborto hemos sido enfáticos en esto todo el tiempo esta fue la respuesta de Rosario Murillo en el 2006 al ser preguntada por la posición del Frente Sandinista sobre el aborto terapéutico en aquel entonces era campaña del Frente Sandinista hoy es vicepresidenta yo lo dejo aquí pero antes me gustaría volver a hacer un homenaje a todas esas mujeres nicas y en concreto a Vilma Trujillo tenía 25 años cuando la quemaron viva el año pasado en una comunidad del Caribe nicaragüense miembros de una congregación religiosa habían decidido que estaba endemoniada hola buenas tardes mi nombre es Fidel Ernesto primero agradecer su tiempo por estar aquí en segundo lugar decirles que esto es una esto es una presencia accidental que yo tengo aquí puede haber estado otro compañero puede estar otra compañera porque nosotros representamos a la articulación de movimientos sociales que es una articulación formada por el movimiento feminista por el movimiento antiminero por el movimiento campesino por el movimiento estudiantes por trabajadoras trabajadores académicos y una gran parte de la población nicaragüense que ha dicho basta a lo que está sucediendo en Nicaragua a mí me gustaría en primer lugar hablar desde una perspectiva del programa histórico del Frente Sandinista de 1969 me gustaría hablar de una perspectiva de la crítica al programa una escuela que muy poco se ha practicado en América Latina quizá iniciada con Mars a la crítica al programa de Gota y es hacer una retrospectiva histórica sobre los programas que buscan un mejoramiento progresivo de la vida y de la mayoría y de la dignidad principalmente de las mayorías antecedentes de estos puede haber sido el manifiesto de San Albino cuando Luisa hablaba sobre las concesiones mineras el manifiesto de San Albino de San Dino de 1927 precisamente el año pasado el gobierno dio en concesión ese sitio que es considerado histórico que es un patrimonio cultural de la nación como todavía quedan algunos restos de minerales el gobierno ha decidido volver a dar en concesión a empresas como decía él norteamericana o canadiense en primer lugar yo quería hablar también de por qué se hace o por qué hago esta intervención desde el punto de vista de una crítica al programa del frente sandinista al programa histórico y es precisamente porque hay que desmontar o nosotros queremos desmontar esa cuestión que nos vienen llamando y que nos están acusando y que no es una falsedad porque hay compañeros y compañeras nuestras acusados imputados de terrorismo de golpismo y todo lo demás en Nicaragua y es el golpe de estado permanente nosotros frente al golpe suave que ellos nos quieren imputar nosotros hemos venido denunciando el golpe de estado permanente quizás la concepción del golpe de estado permanente utilizada por François Mitterrand para demostrar cómo el gaullismo en Francia vino desmontando poco a poco y paso a paso todas las conquistas que algunos movimientos sociales y obreros habían conseguido en Francia pues yo también quiero hacer una especie de paralelismo crítico una especie de paralelismo analítico para explicar el programa histórico del frente sandinistis por qué no puede ser considerado hoy como un programa como el gobierno de Ortega no puede ser considerado hoy con un programa altamente o al menos medianamente revolucionario que quiere cambiar la estructura y mejorar la vida y la dignidad de las personas en primer lugar tenemos que el programa ha sido constituido bajo 11 bajo 11 acápites cada uno de esos acápites tiene una temática concreta en el primer punto habla sobre un gobierno revolucionario precisamente también Fito hablaba sobre la pluralidad que había en los años 80 cuando se practica el programa histórico del frente precisamente casi una década después de que haya sido promulgado más de una década ahí existía la suscripción popular existía la participación de todas las personas que podían mediante una agrupación de electores poder promover candidatos que históricamente no había sido posible promover debido a las grandes trabas electorales que el somocismo colocaba a la participación política en Nicaragua y lo más grave es que si uno analiza la ley electoral de 1950 de Somoza se va a observar de que la cantidad de votos a nivel nacional que se requería para no perder la personería jurídica es del 4% actualmente es del 10% con Somoza había 2 millones de personas ahora tenemos 6 millones y medio de personas en conclusión si hacemos un análisis desde la demografía actualmente nuestra ley electoral sigue teniendo los mismos márgenes restrictivos de la participación política que tenía la ley electoral de Somoza hay una imposibilidad material de poder crear partidos locales es decir de promover el municipalismo y promover la participación local la autogestión la autonomía principalmente esa imposibilidad se da porque la misma estructura política y electoral que ha sido impulsada a través del desmantelamiento y del golpe de estado permanente que les he mencionado ha eliminado todo este tipo de abertura y de ventana de oportunidad hacia una participación política más plena estamos hablando desde la participación política incluso en términos liberales ni siquiera tan revolucionario es prohibido que nosotros podamos hacer partidos políticos locales o departamentales y el único político regional que la constitución así lo permite que el partido indigenista ya sufre un asedio constante de parte de las autoridades nacionales no así otros países que si tienen una legislación más abierta y no tan lejana de la realidad como puede ser Panamá o Costa Rica que permite que se puedan hacer partidos locales con el 1% de la recolección de firmas de la entidad administrativa en la que se quiere abrir ese partido en la que se quiere fundar ese partido seguimos en el punto 1 son muchos puntos pero vamos a ir uno por uno y le voy a ir haciendo un análisis actual de lo que realmente sucede para poder observar en retrospectiva como este programa histórico ha sido desechado por el mismo gobierno orteguista porque sabe que no lo está cumpliendo y porque sabe que no debe dar una dimensión histórica al partido que actualmente tiene que se erige sobre una persona y no sobre un programa porque es lo que nosotros como articulación también estamos proponiendo una articulación sobre un programa y no sobre nombres ni personas ni siglas dice que garantizará a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de todas las libertades individuales y el respeto a los derechos humanos ya ha quedado claro yo creo que también Luis lo ha hablado como el gobierno orteguista ha alejado a Nicaragua del sistema interamericano de derechos humanos como ha despotricado contra la OEA contra la ONU contra Amnistía Internacional contra la SID algunas de las personalidades que a veces defienden al gobierno orteguista utilizan los informes de Amnistía Internacional para hablar de Yemen pero cuando habla de Nicaragua no dice nada al respecto yo creo que eso es una una falta de coherencia que nosotros debemos de practicar algo que falta a la verdad a la verdad en el sentido por ejemplo que Michelle Foucault hablaba cuando se refería a la cuestión de parresía porque la verdad radica en cómo nosotros nos adecuamos al discurso cómo el logos es compatible con nuestro bios cómo nuestra propia forma de vida es compatible con lo que nosotros predicamos y pregonamos en otro lugar se dice que garantizará la libertad para organizar el movimiento obrero sindical en la ciudad en el campo la libertad para organizar agrupaciones campesinas juveniles estudiantiles femeninas y culturales ya nosotros estamos viendo el asedio permanente de grupos paramilitares porque este es un problema que nosotros debemos también de tomar en cuenta el programa histórico del frente sandinista ya dilucidaba sobre la unión cívico-militar es decir sobre la que el pueblo tenga la necesidad tenga la oportunidad de poder defenderse pero contra enemigos exteriores es decir no utilizar cuerpos paramilitares que ellos le llaman policía voluntario mercenario de la derecha como le quiera llamar Ortega pero realmente lo está utilizando contra un enemigo contra lo que ellos llaman enemigo interno es decir con una desproporcional uso de la fuerza y de la arma entonces esa unión cívico-militar que también puede haber sido vista en el manifiesto de San Albino en el plan de Ayala de Emiliano Zapata en el manifiesto de Montecristi de Martí en el manifiesto incluso del cuartel Moncada en el 53 de Cuba pues realmente aquí está siendo totalmente desvirtuada porque no se está utilizando esa fuerza esa unión cívico-militar contra un para proteger la soberanía y la independencia y la autodeterminación de los pueblos sino se está utilizando contra la creación de un enemigo interno más débil asesinándolo torturando desapareciéndolo posteriormente dice que castigará severamente a los verdugos y culpables de perseguir delatar ultrajar torturar o asesinar a revolucionarios y a pueblos en el año el 30 de marzo del año 2017 uno de los diarios más famosos de Israel Haritz emitió un comunicado donde develaba unos cables diplomáticos de la embajada de Israel del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en donde se decía que había mantenido durante siete años negociaciones secretas con Daniel Ortega para poder restablecer las relaciones diplomáticas con Ortega porque después del año 2010 en el ataque a la flotilla de la libertad se habían roto las relaciones diplomáticas así como lo hizo después de la operación Plomo Fundido Venezuela en el año 2009 igualmente Bolivia en el año 2009 Cuba desde 1973 con la batalla Yom Kippur entonces a cambio de que el establecimiento de estas relaciones diplomáticas nosotros ya sabemos lo que hacen los cuerpos de inteligencia israelíes nosotros ya sabemos cómo el actuar de las fuerzas de seguridad israelí contra una población indefensa como es la Palestina y nosotros ya sabemos que el mismo Frente Sandinista que ahora dice ser que sigue manteniendo ese discurso histórico y quiere seguirlo restableciendo frente a un cuerpo de personas de trabajadoras de estudiantes de campesinos que si estamos reivindicando aunque no lo digamos que esté en el papel pero si estamos reivindicando luchas históricas de nuestros pueblos que no caben solamente en siglas sino que son unas luchas por la dignidad que están materializadas en el programa que nosotros queremos construir posteriormente dice que nacionalizará el sistema bancario todos los que estamos aquí sabemos que en Nicaragua no hay ningún banco público de capital mayoritariamente público en este año Costa Rica va a cumplir 70 años de la nacionalización de la banca no estamos hablando de un país lejano de un país de la ex república de la Unión Soviética o algo así estamos hablando de un país que está en nuestra orilla casualmente el informe de la empresa WealthX que es una empresa de análisis y estrategia financiera dice que Costa Rica es el país con menos multimillonarios pero que Centroamérica de la región pero que Centroamérica es una de las regiones más desiguales y que más acumula riqueza del mundo 109 millonarios en Nicaragua tienen alrededor de 25 mil millones de dólares que representa casi tres veces el PIB del país en un año entonces ese programa de nacionalización de la banca invertir en la banca pública como decía el decreto 71 en 1948 promulgado por Pepe Figuera en Costa Rica establecía que la función económica debe ser una función pública y realmente si uno se va a ver los ingresos presupuestarios de Costa Rica como financian sus bomberos como financian su sistema de seguridad social sus cooperativas y demás pues mucha parte de ella va de los rendimientos de los bancos públicos nosotros yo entiendo eso haber desechado este programa yo lo entiendo como un golpe de estado permanente porque no debemos de entender solamente los golpes de estado como se entendía en el siglo XX también reformar una constitución para primar los pagos a la banca los pagos a la deuda pública por encima de la inversión social que representa en un presupuesto es también un golpe de estado porque está transgrediendo los estatutos y está transgrediendo las garantías mínimas de vida y de dignidad que nosotros como pueblos tenemos entonces por eso el golpe de estado permanente que ha venido practicando el gobierno Ortega sobre este programa podríamos dilucidarlo uno a uno y vamos a seguir para otro ejemplo hablaba sobre establecer una adecuada política tributaria la cual se cumplirá y aplicará con estricta justicia ustedes sabían que en Nicaragua hay una proporción de entre 500 millones y 1200 millones de dólares en exoneraciones al año estamos hablando de casi 4 millones entre 3 y 4 millones de dólares diarios que son exonerados y en beneficio principalmente del gran capital es decir las empresas que optan y que tienen los beneficios fiscales porque lo que está sucediendo en Nicaragua es prácticamente un anarcocapitalismo como lo decía Luis es dar la venta del país y del territorio prácticamente es cierto que no existen las figuras como las sedes las zonas de desarrollo económico especial como puede existir en El Salvador en Honduras que están en debate entregar pequeñas proporciones de territorio para que otros países construyan sin ninguna influencia del estado sus propios estados pues prácticamente el país es así porque si uno se va a analizar las leyes por ejemplo de la inversión minera uno se va a dar cuenta de que hay cero presión fiscal sobre esta empresa y no solamente eso desde el año ya 95 la corte constitucionalidad de Colombia por ejemplo decía que las regalías mineras no es lo mismo que los impuestos sobre la renta cuando se habla de regalías mineras se está pensando en una contraprestación que está pagando una empresa al estado por ya no tener esos minerales y esos recursos que no son renovables y después existe una imposición fiscal que es la que hace el estado sobre la ganancia de estas empresas mineras pues en Nicaragua la ley de equidad fiscal establece que todas las empresas mineras que paguen la regalía que es del 3% que encima es muy baja que paguen el 3% se pueden deducir después como gasto ese 3% de regalía en el impuesto a las ganancias que es el impuesto de la renta posteriormente hay otro punto como por ejemplo la revolución agraria o la revolución en la cultura está el tema de la legislación laboral y la seguridad social a mi me gustaría terminar con esto porque es un tema que toca mucho a la mayor parte de la población nicaragüense 4 de cada 10 personas en Nicaragua son personas que viven en el campo son personas campesinas tenemos un salario mínimo de 120 dólares para el sector del campo y 192 horas de trabajo al mes no es muy difícil hacer una división entre eso para darnos cuenta cuál es el precio por hora de trabajo que se le está valorando al trabajador del campo por su trabajo esto obviamente contradice porque hay unos hechos objetivos que es el salario mínimo las cifras de pobreza extrema y las cifras de pobreza y también las horas de trabajo muchas veces hay un desconocimiento de por qué nuestra población emigra porque está siendo utilizada como mano de obra barata no solamente para España para Estados Unidos sino también para Costa Rica principalmente campesinos porque en Nicaragua el 15% del PIB representan las remesas que se envían desde el extranjero más de 1500 millones de dólares en el que un país está capitalizando como si tratara de un recurso más el trabajo humano es decir volvemos a las típicas y a las clásicas ya discusiones del siglo XIX porque a veces parece ser que este programa quería sacar a Nicaragua el siglo XIX pero realmente en vez de inmiscuirnos o meternos en una dialéctica progresiva no hemos metido en una dialéctica negativa es decir no todas las luchas porque también eso es verdad no todas las luchas que se han emprendido desde los movimientos sociales para el progreso han ido hacia adelante y el Frente Sandinista es el ejemplo es decir la emancipación de la mujer los derechos por las personas campesinas la participación política y demás cuando se buscó y se pretendió que se fortaleciera y que hubiese un progreso en eso pues nos damos cuenta que ahora vamos en una ola regresiva es lo que Adorno por ejemplo puede llamar en una dialéctica negativa que nosotros pues estamos tratando de denunciar para poder revitalizar ese programa que es el que estamos nosotros a la misma vez que estamos haciendo un análisis crítico al mismo tiempo estamos haciendo las propuestas de cómo empezar y cómo refundar la nueva Nicaragua que puede ser posible a través de un proceso constituyente muchas gracias no sé si se escucha se escucha olvidé mencionar antes que bueno que nosotros Viento Sur tiene una página web que podéis visitar ahí podéis encontrar más artículos al hilo de Nicaragua de mucho interés que pueden ampliar muchos de los temas que han expuesto nuestros invitados y bueno tengo estas hojitas por si queréis recibir más información sobre Viento Sur las voy a pasar vamos a abrir mientras tanto también el espacio de debate preguntas respuestas debate opiniones como he dicho al inicio todo cabe dentro del marco del respeto que esa es la única norma de la casa y bueno os voy a pasar aquí pasarlo por favor Jaime que no se pasa sí ¿quién tiene preguntas? yo creo que no se oye 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 ah palabras ah no palabras no ahora se oye ahí vale vamos por el final hola 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 si me oís no me escucháis primero agradecer que nos deis un poco de luz sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua yo no soy un experto en Latinoamérica aquí sí que hay gente muy experta simplemente soy bueno un ojeador de lo que está ocurriendo hace mucho tiempo en Latinoamérica y entonces me llena me cabrea me enoja me entristece la cantidad de muertos que hubo en la revolución contra Somoza en la revolución sandinista y muchos de ellos aquí del Estado español y de ellos sabe bastante pues el movimiento comunista y otros partidos que controlaban la gente que iba de aquí del Estado español a la revolución y dicho esto dos temas que me parecen importantes la desidia que hay en medios de comunicación sobre todo lo que ocurre en Latinoamérica televisión española el país mejor no hablar de ello siempre hay un déficit importante de lo que ocurre en Latinoamérica a pie de calle y está bien pues bueno que veis aquí cómo seguir la información real de lo que ocurre en Nicaragua y luego otra cuestión que creo importante que desde aquí hay como titubeos en cuanto a la acción las relaciones entre Nicaragua Estados Unidos y luego siempre el patio trasero de Estados Unidos y en Latinoamérica y los intentos y los hechos que han hecho pues cambiar gobiernos entonces me parecía interesante que apuntaréis pues estas dos cuestiones nada más gracias hola buenas tardes a todas y a todos algunos me conocéis me aprieta mucho todo el cuerpo porque yo conocí a Luis y a Fito en el año 85 en Nicaragua me fui para allá porque creía en el proceso y me ha costado muchísimo aceptar publicé una cosita me publicaron una cosita en público que no era un tema político era una vivencia personal yo he tenido un tránsito para entender que esto no era realmente una estrategia más del imperialismo porque yo creo que una de las cosas que nos ocurre con este tema es que los pilares se nos van desbaratando y como decía Carrillo mejor estar con el partido aunque nos equivoquemos y a mí lo digo porque es que me ha acordado a mí me ha costado muchísimo quiero hacer un pequeño comentario de lo que yo vi con mis ojos yo fui en el año 85 volví a ir en el año 2014 y fui desde Guatemala voy a tardar un poco pero es para una parte más personal porque me ha costado llegar a entender que no es el imperialismo o que por lo menos dudar que lo sea que yo creo que ese es el problema grave y doloroso que no hay duda de que lo sea bueno yo vine desde Guatemala en autobús me gusta viajar despacio y cuando yo llego en autobús a la frontera de una frontera desde Honduras no me acuerdo ahora mismo estoy emocionada lo primero que me encuentro al bajar del autobús son dos banderolos que te cagas uno el de Nicaragua y otro el del Frente Feminista y os lo puedo asegurar que las piernas me empezaron a fallar porque dije joder que pensaría la gente si viene a España que me suda la bandera española o cualquier bandera y viese la bandera del PP ¿no? ¿imagináis? y ahí ahí de repente con algo muy simbólico entendí lo que me venían contando amigos y amigas de Nicaragua que no quería creer porque yo necesito tener esperanza de que es posible los cambios ¿no? bueno con esto lo que quiero decir es que viajé por el país fui a zonas donde no pude ir en el año 85 fui a Bluefield fui a toda la costa atlántica y entendí que había algo que estaba cambiando ¿eh? a cabo y entonces lo que yo quería era dicho esto preguntar ¿qué podemos hacer como izquierda comprometida con Nicaragua qué podemos hacer se lo comento se lo digo a los compañeros en qué os podemos apoyar en qué podemos apoyar ¿vale? porque apoyamos hace muchos años ¿en qué podemos apoyar ahora? gracias sí buenas tardes a todas y todos gracias a todos los intervinientes y a todos los participantes bueno yo simplemente voy a sumar una denuncia que se dio hoy a la tarde terriblemente preocupante yo bueno compartía un partido del PRTR que después en Argentina donde fueron muchos compañeros a Nicaragua entre otros Hugo Irirzún que fue el que ajustició a Somoza en Asunción en Paraguay y el pelado Borriarán Merlo hace un par de años fallecido estuvo trabajando con gran pasión fervor en la en el proceso sandinista proceso después vino muy desencantado el tema es que lo que quería denunciar que le comentaba Jaime es que es un compañero del partido del ex PRTR Daniel De Santis que actualmente lleva adelante una organización que se llama Juventud Evarista que participó también solidariamente en el proceso nicaragüense que ha sido denunciado por dos miembros de la embajada nicaragüense a la policía argentina por tenencia de armas esto ocurrió en el día antes de ayer tuvo que presentarse a la comisaría y a la comisaría de tribunales en realidad esta denuncia realizada por esta gente tiene que ver con un manifiesto en el sentido de apoyar a las movilizaciones populares en contra de la tiranía nefasta y obscena de Ortega y Coquilla gracias le damos y luego y si vamos respondiendo y luego seguimos vale perdón Alicia hacemos esta una última una ronda y luego continuamos o hay alguna otra palabra antes pedida pues una más yo soy me llamo Alicia Paca soy de El Salvador y si estuve un tiempo en Nicaragua tuve la oportunidad de vivir esa experiencia en sus inicios porque en esos momentos también cuando triunfa Nicaragua nosotros también estábamos en El Salvador con que en las montañas enterraremos el corazón del enemigo era la consigna que nosotros habíamos retomado del frente en El Salvador y yo lo único que quiero decir es que este fenómeno se está dando en Nicaragua está ya en El Salvador también tenemos ahí un problema ya que está ya floreciendo y que como decía la compañera la pregunta que hacía ¿en qué podemos apoyar? hay muchas cosas que podemos hacer primero desmintiendo a la gente que defiende a Daniel Ortega porque aquí hay mucha gente aquí hay hay una gente que te encuentras con gente y más pues perdón del Partido Comunista que yo me he encontrado que me han que hemos tenido debate fuerte defendiendo a Daniel Ortega ¿qué otra cosa podemos hacer? pues visibilizar lo que está pasando ¿qué es lo que se ha hecho por Nicaragua por el pueblo nicaragüense después de un triunfo? lo mismo pasa en El Salvador no es un tema que estamos tratando aquí de El Salvador pero son fenómenos parecidos son nosotros no llegamos al poder por las armas llegamos por medio de unos acuerdos pero que fuimos también traicionados por una cúpula a la que el pueblo hoy no quiere lo mismo que en Nicaragua que no quieren a Daniel Ortega entonces pues nada más eso quiero decir no quiero alargar esto y muchas gracias hacemos una primera ronda de respuestas ¿había otra? dos más sí pero vamos a vale ocupo muy ¿se oye? me llamo Pedro Arrojos soy diputado en el Congreso de Zaragoza por Unidos Podemos y quiero deciros comunicaros que en efecto hace ya antes del verano al principio del verano el grupo parlamentario presentó una proposición no de ley no cambias nada pero al menos hubo una toma de posición clara y rotunda en este tema y bueno pues se aprobó ya sabemos que cuando haces esto pues desde la derecha aprovechan vamos a decir así me da igual o sea la verdad es la verdad y la justicia hay que defenderla y entonces bueno sé que hubo también sus debates y todo lo que habéis dicho ¿no? pero creo que no podemos ser rehenes de pretendidas fidelidades o lealtades a siglas o cosas del pasado cuando el presente está contradiciendo esos ideales bueno es tenía tengo aquí el texto son siete puntos bueno en definitiva pues se condenaba a la acción del gobierno se apoyaban a los defensores y defensoras de derechos humanos en fin se reclamaba el respeto a los observadores internacionales que luego han sido expulsados etcétera etcétera ¿no? se pedía en definitiva el fin de la represión sobre la gente y sobre los defensores de los derechos humanos y los movimientos sociales que estaban en la calle bueno no yo quería que explicara Fidel Alberto Fidel Ernesto perdón el momento actual en Nicaragua es decir están las organizaciones empresariales la iglesia parece que están negociando ¿no? con con Daniel Ortega Murillo ¿no? parece que evidentemente detrás de los empresarios sí que estará en Estados Unidos ¿no? entonces bueno que contarse un poco ¿no? es decir cómo la articulación de movimientos sociales el movimiento popular en general puede de alguna manera aspirar a desbordar ese marco diríamos de negociación por arriba digamos al margen del pueblo y ahora si la última cortamos y hacemos ronda de respuestas compañeros felicidades a todos por la charla que habéis dado pero me ha quedado un desasosiego muy importante sobre todo hablando de la izquierda en general es decir a tenor de a tenor de la digo que que se me ha generado un desasosiego bastante grande ¿no? porque a tenor del desarrollo posterior de las de las revoluciones de izquierda me obligo casi a pensar que la razón es la condición humana la condición humana que llega a cuando tienes el poder te cambia la mentalidad me imagino que o pienso que un debate sobre lo que decías de una especie de auditoría de si los movimientos de izquierdas tienen en cuenta y mantienen el respeto a los derechos humanos igual que otras muchas cosas una especie de auditoría interna sería necesaria para no repetir las mismas los mismos errores con tanta con tanta alforja digamos tremenda y dramática detrás que supone el hecho de una revolución y el hecho de que cuando tú defiendes derechos humanos de mayoría y te obligas o te obligan a hacer revoluciones estás implicándote en una agresión manifiesta al resto de seres humanos si al hilo de lo que se ha comentado dos cositas una frente a ese viejo esquema que creo que la mayoría descartamos y no deberíamos ir descartando de que lo que ataca el imperialismo automáticamente es nuestro podemos pronunciar dos apellidos Noriega y Hussein Saddam les atacaron a los dos Noriega el presidente de Panamá pero porque era precisamente de la cuerda de los Estados Unidos un narcotraficante un ladrón de su país simplemente porque de repente se rompen las alianzas es decir no nos vale decir ataca el imperialismo que además le ha pillado por sorpresa estas movilizaciones también porque estaban trabajando preguntaba antes Jaime la burguesía nicaragüente el cosep comían la misma mesa que los Ortega se repartían los negocios es decir quitemos no cualquier pequeño resquicio de romanticismo revolucionario de uniformes verde olivo son millonarios y comen en el mismo plato y se reparten los negocios y estaban comiendo en el mismo plato también probablemente con la iglesia junto con la Argentina más reaccionaria de América Latina y con el cardenal Obando Ibravo recientemente muerto una persona que podríamos hablar de su biografía de su historia personal también hasta morirnos de asco entonces primera cosa aunque el imperialismo esté en contra de ese gobierno no significa que ese gobierno sea reaccionario un silogismo creo elemental segunda cosa que hacer yo ahí soy y lo lamento por lo del desasosiego un poco pesimista porque el otro día hablando con unos compañeros decíamos probablemente la única alternativa real de cambio sea el ejército entonces fijaros se me acaban de poner los pelos de punta es verdad que no es un ejército al uso del resto de América Latina pero es un espacio político organizado porque desde la oposición con un clientelismo tan brutal tipo PRI tipo México reparto de dinero donde todo se tiene que hacer dentro del frente si quieres un puesto de trabajo si quieres estrenar algo si quieres moverte es muy difícil que ese pueblo que ha reaccionado que ha reaccionado de manera diferente no está organizado no tiene programa no tiene alternativa creo yo más allá de unas máximas y por desgracia perdonadme si también soy con esto desasosegante a mí se me vino la imagen de Tiananmen la plaza de Tiananmen en Pekín una matanza terrible que sirvió para que esa nueva oligarquía despota del partido comunista chino reforzara su poder económico político militar y hasta de consenso social entonces yo soy pesimista en cuanto a que hacer hacia Nicaragua el otro día vi un manifiesto de un grupo feminista español que no me gustó el final porque llamaba al gobierno español al gobierno español ese que vende bombas y que todos sabemos si lo sufrimos llamaba al gobierno español a actuar yo pedirle al gobierno cualquiera que sea me da igual Pedro Sánchez en estos momentos que Mariano Rajoy que salve a Nicaragua sabiendo como han actuado todos los anteriores y como actúan en su país no lo haría ¿qué creo que hay que hacer? ya es lo último pues probablemente mirarnos el ombligo y vacunarnos no hay posibilidad de cambio sin una democracia radical sin evitar los caudillismos sin evitar la farta de libertades políticas sociales y también en el interior de los partidos yo soy de Podemos y entonces está claro lo que estoy diciendo ¿no? la esperanza que hemos construido en estos últimos años tiene por desgracia para mí muchos toques de ese populismo latinoamericano cuyo peor ejemplo porque es anterior al populismo y al socialismo del siglo XXI la actual dirección del Frente Sandinista cuyo peor ejemplo lo tenemos en Nicaragua y son consecuencias terribles de eso que aparece a veces como una estrategia electoral necesitamos una cara conocida bueno es que la gente no sabe mucho de las cosas previstitos más que democracia y debate interno entonces yo creo que estos segundos si está en nuestra mano hacer algo sobre Nicaragua ya es más difícil informarnos debatir pero no veo mucho más porque tampoco creo que queremos ser ingenencistas yo si voy a bueno se ha mencionado antes la cuestión de los medios de comunicación y de la cobertura o no que están haciendo de lo que sucede en Nicaragua bueno aunque resulte extraño yo voy a se ha mencionado por ejemplo al país y es es uno de los pocos periódicos que sí que está cubriendo lo que ocurre en Nicaragua Carlos Salinas Maldonado sí que lo está contando o sea luego pero es de los pocos además y es de los pocos yo creo que fundamentalmente por una cuestión que no tiene tanto que ver con el análisis ideológico que podamos hacer de los medios sino con la situación actual de los medios en España el periodismo internacional es caro y el periodismo internacional ha dejado de practicarse o sea es mucho más barato rellenar horas y horas y horas de parrilla y de programa hablando de la tesis de Pedro Sánchez que mandar a un reportero o a una reportera o a un fotógrafo o a una fotógrafa a cualquier país las crónicas de periodismo internacional se están pagando a 30 euros las crónicas radiofónicas crónicas internacionales o las crónicas como contaba Antonio Pampliga cayéndote las bombas en Alepo se están pagando a 200 euros entonces ese es uno de los problemas del periodismo en España por eso no se está contando lo que ocurre en Nicaragua porque no hay periodismo internacional cada vez hay menos periodismo internacional sí que hay periodistas españoles que lo están cubriendo que lo están cubriendo muy bien y con mucho compromiso como es Javier Bauluz el fotólogo el fotoperiodista y premio Pulitzer Javier Bauluz está publicando en medios no españoles fundamentalmente porque probablemente sean los que le pagan la tarifa que su trabajo merece sí que Javier Bauluz ha publicado junto con Mercedes Gallego un reportaje un muy buen reportaje en XL Semanal y luego yo recomendaría la lectura de otros periódicos por ejemplo a mí me parece que si queremos leer buenos reportajes buenos reportajes de los que hace mucho que la prensa española no publica hay que leer por ejemplo a Carlos Dada en el faro del Salvador o sea que hace grandes reportajes en los que se nota que está ahí que se pasa horas hablando con la gente recorriéndose las calles y contándote lo que ocurre las crónicas por ejemplo de Carlos Salinas Maldonado en el país están bien te cuentan lo que ocurre pero le falta ese pasar horas en la calle pero es que no se pueden pasar horas en la calle reportajeando cuando te pagan 30 o 40 euros la pieza periodística y si queremos y aquí hago una defensa del periodismo si queremos periodismo de calidad habrá que pagarlo bueno en primer lugar quería hablar sobre lo que decía Jaime el COSEP es un actor político en Nicaragua es un actor político de preponderancia porque a partir de la reforma de la constitución del año 2014 en la que se constitucionaliza el modelo de diálogo alianza y consenso las políticas económicas del país y muy buena parte del resto de políticas públicas iban a estar consensuadas entre gobierno y COSEP y los trabajadores decían pero ya vimos que cuál es el grado de cooptación de los movimientos sindicales si es que se le puede llamar movimiento a un grupo de personas pagadas a sueldo por el partido a eso en primer lugar el COSEP no tiene un programa político no tiene dentro tiene una participación dentro de la alianza que esa alianza no tiene un programa político de transformar la estructura del país no tiene un llamamiento a un plan nacional de subvención civil para seguir impulsando la lucha y la resistencia cívica que el pueblo y las personas de Nicaragua están manifestando cada día en las calles exponiendo su vida en la integridad física y también la de su familia no hace un llamado a la huelga en Costa Rica hay seis días ya de huelga general convocada por sindicatos convocada por la población sin embargo parece ser que el discurso desde la alianza tiene como prohibido decir o hacer un llamado a la huelga que el método tradicional mediante el cual las personas hacen desobediencia civil reclaman derechos y mejores condiciones de vida y de trabajo que son las que nosotros necesitamos en Nicaragua y no estamos pidiendo más allá de lo que otras personas pudieran exigir es decir estamos pidiendo porque no hay nada más bajo que en Nicaragua en términos de salario porque allá muchas veces se habla de competitividad pero cuando no competís contra nadie contra quién vas a competir si tenés los salarios más bajos mayores horas de trabajo 48 horas semanales de trabajo y los servicios y los bienes más caros de la región por otro lado quería hablar del ejército porque esto también es muy importante tocarlo la ley orgánica del ejército fue reformada y también la de la policía para poder se rompió la línea de mando histórica del ejército de la policía esto es también un llamado que yo le hago al ejército y a la policía porque estamos dentro de la lógica del golpe de estado permanente que Ortega ha ejecutado es decir romper la línea de mando y decirle a un general que va a estar cinco años más de los que le tocan porque es su amigo o porque tiene confianza en él y decirle lo mismo a la policía es dar un golpe de estado a Nicaragua y ahora peor poner a su consuegro como jefe de la policía en este sentido creo que el ejército es un actor de vital importancia porque dice el ejército que heredero de las ideas del ejército defensor de la soberanía nacional y ya les voy a decir cómo está la soberanía en Nicaragua en Nicaragua no podemos permitir que un ejército que tiene que defender la soberanía sus fondos de pensiones y sus inversiones estén en la bolsa de valores de Nueva York porque entonces ese broker trabajando en la bolsa de valores de Nueva York va a tener nuestra soberanía en sus manos está poniendo el riesgo de un país a cotizar en bolsa y eso también un golpe de estado pero nadie lo dice golpe de estado dice Ortega es que nos vayamos a meter a una universidad hasta ese grado de ridiculez y de bajeza ha llegado llamar a unos profesores y a unos estudiantes y decirles golpistas porque se atrincheran en una universidad atrincheran es decir hacen una encerrona en una universidad eso es lo que leen tiene miedo que desde el pensamiento crítico que desde la crítica a los programas históricos que desde el planteamiento de programas que no tiene el COSEP porque solo está llamando a elecciones anticipadas y está relegando nuestra autodeterminación nuestra soberanía nuestra independencia nuestras negociaciones que debemos resolver entre nicaragüenses lo está dejando como arbitrario lo está relegando en Donald Trump que precisamente Ortega va a Naciones Unidas porque pretende reunirse con Donald Trump y otra vez como nunca pudo imaginar Sandino había que preguntarle a Sandino si realmente estaría de acuerdo que el ejército heredero de las ideas del pequeño ejército loco permite o permitiría a Sandino que sus fondos de pensión y sus inversiones porque como había dicho antes hicieron tan anarcocapitalista al Estado que el ejército es un empresario más estén cotizando en Nueva York y que unos senadores norteamericanos le digan al ejército quietito ahí porque como vos me estás una mano yo te congelo los fondos que tenés aquí así está nuestra soberanía ese es el doble discurso de Daniel Ortega que pretende hacer creer que él es el que está defendiendo la soberanía somos nosotros la articulación de movimientos sociales los movimientos feministas de trabajadores y trabajadoras de campesinos de estudiantes los que estamos jugándonos la soberanía en una región que está perdiendo la soberanía en un mundo global que está perdiendo su soberanía no solamente en términos geográficos porque también a la soberanía hay que darle una reconceptualización no solamente son unas montañas unos territorios unos ríos son también los derechos sociales son también la dignidad de las personas y los pactos mínimos que nosotros tenemos como convivencia que lo están relegando a ir a Washington a firmar un nuevo tratado Chamorro-Brien cuando realmente en nuestra historia nosotros ya sabíamos que eran los norteamericanos los que venían a Nicaragua a firmar tratado hasta eso ha llegado Ortega querer ir allá y vender al país en unas negociaciones cerradas a puerta cerrada obviamente y hacer nuevo pactismo del viejo del que nosotros del que esta insurrección de abril ha querido desechar en ese sentido también la articulación de movimientos sociales se plantea la refundación del Estado únicamente se puede hacer a través de un proceso constituyente el golpe de Estado permanente ha permitido que la población no tenga la oportunidad de abrir un proceso constituyente ciudadano pero si la soberanía reside en el pueblo dice la misma constitución ¿por qué no se en Nicaragua nunca ha existido la creación o la participación o la ejecución de un plebiscito de un referéndum la suscripción popular para promover candidatos que lleven programas porque eso es lo que nosotros tratamos de hacer es decir todavía estamos en la posibilidad de decir si vamos a elección anticipada para hacerlo todo dentro del marco constitucional promovemos un candidato que lleve el programa de refundación como único punto de partida sin embargo obviamente Ortega tampoco lo va a aceptar porque sabe que ha perdido la legitimidad popular y la gran parte que está acaparando esa legitimidad popular en los que está participando del COSEP y que hegemonice el discurso obviamente está por mantener el sistema corporativo porque esto es un sistema corporativo que no solo nos atañe a Nicaragua sino a la región porque a veces nosotros no nos damos cuenta de cuáles son las relaciones la inteligencia financiera la inteligencia incluso policial que hay dentro de Centroamérica para poder reprimir una llama de libertad una llama de dignidad una llama de rebeldía que está encendida en Centroamérica no solamente en Nicaragua ya salió hace poco Jimmy Morales con una nueva junta militar y decir que se va a desvincular del sistema de derechos humanos en Guatemala como que no sabe en Guatemala lo que son los derechos humanos y como que no sabe que la población le votó porque precisamente quería dejar atrás ese pasado de presidentes corruptos como Álvaro Colón o Topérez Molina y como otros tantos presidentes corruptos que están en El Salvador y en Costa Rica en Nicaragua también no estuvieran pero el pacto evitó de que uno de los presidentes más corruptos de nuestra historia que también es un actor político y que también debe ser tomado en cuenta porque tiene un partido político que ha sido utilizado para poder deutar de legitimidad a las farsas electorales que están ocurriendo en Nicaragua entonces Nicaragua tiene que decidir si ir a unas elecciones sin refundación sin suscripción popular sin posibilidad de partidos locales si quiere ir con las mismas autoridades policiales que colaboran con paramilitares si quiere ir con el mismo ejército empresario que no tiene ningún rol para defender verdaderamente nuestra soberanía cuando el mismo presidente está alterando el orden constitucional y está yendo a ceder la soberanía a un país extranjero yo creo que en articulación de movimientos sociales nos planteamos el contenido político porque el contenido político es un programa que es el que nosotros el que se ha venido a hablar aquí el que se ha venido a discutir que tiene que trastocar no solamente el modelo político sino también el social el económico la estructura de la riqueza la estructura de las relaciones de trabajo en Nicaragua y apostar por un nuevo modelo económico porque ya nosotros estamos cansados de estar probando el modelo económico el modelo agroexportador de Somoza el modelo de economía mixta en los 80 el modelo neoliberal en los 90 y ahora que nos van a traer porque ya sabemos y nosotros tenemos claro que la política se hace desde el cuerpo porque este nuevo modelo político viene sobre nuestros cuerpos ya no solo viene sobre una fuerza de trabajo sino viene sobre nuestros cuerpos que piensan nuestros cuerpos que protestan nuestros cuerpos que se trichen a la universidad y que eso ya es mínimamente llamado un golpe de estado también lo escuchamos diciendo los ataques preventivos en otros países cuando utilizan esa retórica para poder invadir el derecho a la defensa preventivo pues entonces así también te pueden culpar de golpista a una persona que tiene unos globos o un padre que anda defendiendo la libertad de su hijo o unos estudiantes que entraron a una universidad cualquiera puede entrar dentro de esa categoría es la vuelta a la culpa ontológica que bien retrataba por ejemplo Frank Kafka o que bien retrataban también otros filósofos como Canetti en el régimen nazista es decir culparte porque sos porque ya nací ya nací siendo culpable ya nací siendo negro ya nací siendo judío ya nací siendo palestino ya nací siendo golpista eso es lo que nos están encasillando ahora en Nicaragua yo creo que Nicaragua así como representó en el año 79 un contenido simbólico importante para la reconfiguración de las políticas a nivel internacional yo creo que hoy también lo está significando ya no progresivamente porque quizás allá sí se miró como algo vanguardista sino ahora regresivamente a lo que no debemos aspirar en el mundo quizás en el 79 se dijo eso es algo a lo que debemos aspirar pero hoy Ortega está demostrando que eso es algo a lo que no debemos aspirar ni siquiera a los nicaragüenses ni a otros pueblos del mundo solo un par de comentarios sobre lo que hablaba Fito como tema un poco de reflexión o de filosófico y volviendo un poco a la izquierda y a los debates de la izquierda este reduccionismo de que lo que va contra el imperialismo o mejor dicho lo que el imperialismo ataca es necesariamente bueno hay que ver lo que se está hoy en día se está viendo no solamente ya como citaba Fito esos ejemplos de Noriega y Hussein sino la propia situación en Siria donde hay muchos partidos que están diciendo y muchas corrientes de izquierda que consideran que Assad hay que defenderlo el régimen de Assad porque es un régimen que persigue Trump o sea son unas visiones tan simplistas y tan infantiles que realmente la izquierda en estas condiciones nunca yo creo que va a poder acertar o sea yo creo que esto es importante que pensemos a raíz de lo que está pasando en Nicaragua y de los debates que se están produciendo y sobre el otro tema yo creo que no debemos ser ni pesimistas ni llorar ni deprimirnos lo que tenemos que hacer es levantar la solidaridad vamos a ver si sabemos qué es lo que está pasando en Nicaragua en Nicaragua ahora mismo hay una situación de terror ha habido un terror violento y ha habido unas matanzas donde han eliminado a buena parte de esa vanguardia espontánea otra parte la han encarcelado y otra parte ha tenido que salir huyendo del país y hay otra parte que está por aquí por Europa porque no pueden volver vamos a ver si tenemos claro que lo que hay ahora mismo en Nicaragua es un régimen de terror donde todos y todos aquellos que no son fieles al régimen son sospechosos como decía el compañero y sospechosas en los hospitales están despidiendo y han despedido y no tenemos los datos exactos pero sabemos que están despidiendo masivamente médicos y médicas por el hecho de que o bien curaron a digamos insurgentes a chavales chavalas que habían sido heridos en las calles que tenían prohibido curarles porque los hospitales públicos ustedes sabrán que tenían la prohibición expresa de que no podían atender a ninguna persona que viniera desde la calle con heridas es decir ahora mismo se está expulsando a la gente de los trabajos porque no son por no ser adictos o adeptos al régimen es decir y ahora lo que hay que levantar es un movimiento de solidaridad a ver si nos aclaramos es decir eso es lo que hay que levantar que hay periodistas buenos o malos da igual da igual que haya periodistas buenos y malos las revoluciones no dependen de periodistas ahora mismo no necesitamos ni siquiera periodistas hay redes ahora sabemos lo que pasa inmediatamente se sabe inmediatamente tenemos un vídeo de lo que está pasando ahora mismo en cualquier punto del planeta entonces no nos lamentemos tantos y sepamos que lo que hay que hacer es simplemente levantar un movimiento de solidaridad porque lo que está pasando en Nicaragua es que es una situación de terror que a diferencia de otras situaciones de terror en las que nos hemos movilizado solidariamente a diferencia de otras es que en este caso hay una izquierda que dice que no hay que movilizarse esa es la gran diferencia y entonces lo que hay que hacer es movilizarse solo una cosita solo una cosita que cuando te oía ahora Luis yo creo que hay que hacer también otra otra crítica en parte a la izquierda europea y yo creo que es su mirada colonial sobre otros procesos y sobre otros países que creo que en el caso de Siria además es más evidente incluso ligada a una cierta a una cierta islamofobia y a no entender lo que ocurre en otros países y a no entender que cuando la gente se levanta por pan, dignidad y justicia como se levantaron en Siria o como se levantan en Nicaragua no podemos ser nosotros los que decidamos si son pueblos lo suficientemente democráticos si son pueblos lo suficientemente preparados para procesos revolucionarios o si son pueblos que o si son pueblos suficientemente de izquierda y por ejemplo eso también lo ligo con la cuestión del aborto terapéutico que mencionaba antes yo recuerdo en su momento discutir mucho con un amigo que era representante de la izquierda vasca en Latinoamérica y discutíamos mucho en torno al tema del aborto terapéutico y él me decía es que no entiendes estás teniendo una mirada eurocéntrica cuando piensas cuando esa mirada tuya de la defensa del aborto terapéutico es que aquí hay una realidad diferente es que aquí las sociedades no están por eso y yo pensaba la mirada eurocéntrica es la tuya la mirada eurocéntrica es la tuya que sigues pensando que en Europa si tenemos unos estándares suficientes para entender lo que son los derechos humanos y en América Latina no y a mí la experiencia me demostraba que no era así y a mí la experiencia me demostraba que había muchas mujeres nicaragüenses y muchas mujeres en Latinoamérica de las que aprender de feminismo y que esa era la Latinoamérica por la que debíamos apostar me parece que había una palabra si tenemos 20 minutos o menos para 15 minutos para terminar 7 minutos de las 1, 2, 3, 4 palabras y los otros 7 para responder ellos sienten la muerte de una manera diferente les duele menos que se mueran breves yo estoy de acuerdo contigo Luis que hay que ser optimistas pero también hay que entender que hay que pasar un duelo es decir que muchas de las gentes que estuvimos en Nicaragua no ha sido fácil pasar de tener 20 años estar en las milicias combatir contra Pastora y ahora Pastora es el que abraza a Ortega y está montando los cuerpos para policiales estar combatiendo Obando y Bravo yo me acuerdo que tenía un programa y todos los días tenía que hablar contra Obando y Bravo porque era el padre espiritual de la contra y ahora el padre espiritual de la pareja Ortega Murillo nuestros iconos los Mejía Godoy los Cardenal ahora pasan a ser vendidos al imperialismo y todo eso llega hasta los momentos de terror en estos momentos entonces ese duelo no es fácil comérselo seguirlo y posicionarse mucha gente necesita no es una mirada desde fuera que me leo el periódico es una mirada desde dentro que te corroe y hasta que te deja decir y además alguien lo decía al principio decías uy la mano de los gringos porque la mano de los gringos como decía Fito al día siguiente la revolución ya estaba allí es decir no es un invento estaba allí entonces quiero decir que dicho eso que mucha gente cuando hablas con ellos los que hemos estado allí imaginaros que locos que con 20 años estábamos con un fusil y estaban dispuestas a dar tu vida y muchos años más tarde dices que ha pasado aquí no ha sido fácil ni es fácil y hay mucha gente que está paralizada está shoqueada y tenemos que ayudar a que salga de ahí para construir esa solidaridad que Luis dice y que yo creo que es imposible dicho eso a mí como estoy aquí y me interesa también cómo hacemos cómo tiramos para adelante más allá de lo que Pedro ha dicho que hay una proposición de ley todo eso está muy bien pero yo creo que tenemos que ganar la narrativa del discurso eso es muy importante porque hay una parte de nuestros compañeros y de nuestras compañeras que siguen pensando es que Ortega es nuestro hijo de puta y si se va Ortega viene el caos y con el caos hay una salida de derechas y yo no quiero eso y además debilita al eje bolivariano etcétera si no me voy a extender compañeros nuestros que están en la solidaridad con Palestina con tal en este momento no están con nosotros y tenemos que ganar ese discurso y tenemos que ganar el convencer y tenemos que una sensación pedagógica de hacerles entender que todos los que estamos aquí y otros muchos no estamos vendidos al imperialismo precisamente porque defendemos los derechos humanos porque estamos dispuestos al compromiso es porque estamos de este lado y eso significa toda una narrativa muy importante y solo quería aprovechar para decir que dentro de ese trabajo solo informar que el día 8 y 9 van a estar en Madrid aprovechando una gira europea van a estar en Madrid Mónica Valtodano va a estar en Madrid la Mónica López va a estar en Madrid Amaru Ruiz del movimiento contra el canal ya avisaremos supongo que habrá un acto público está montando la agenda pero que van a estar el 8 y 9 de octubre y que tenemos que hacer un esfuerzo para que realmente aprovechar que vienen de allá para que nos cuenten que está pasando más allá de lo que nos están contando pero ellos que vienen en unos días que nos puedan ayudar a entender y a construir esa solidaridad hola buenas noches más que todo un comentario muchas gracias a todos los que están aquí presentes me ha encantado la exposición soy nicaragüense y yo sí quisiera pedir desde lo más profundo su solidaridad y apoyo con Nicaragua para mí estar aquí es difícil porque tengo poco tiempo de haber venido de Nicaragua la situación es crítica y el decirte que no podemos hacer nada porque injerencismo el decir que bueno vamos a estar aquí vamos a debatirlo yo les quisiera decir que por favor se pongan la mano en la conciencia tienen mucho que hacer tenemos demasiados hermanos en Costa Rica que se están muriendo de hambre ustedes tienen experiencia la mayoría de las personas que están aquí son personas que fueron que son internacionalistas que tienen contacto que tienen esa calidad humana para ayudar a las demás personas y es por eso que yo quería hacer esta intervención porque yo pude salir quizás pero hay muchas personas que no tienen los medios no tienen los recursos que las están apresando por llevar medicina que las están apresando por llevar agua en los puestos de salud que se hacían clandestinamente habían personas afines al gobierno que llevaban agua y el agua estaba envenenada ¿qué corazón tienen esas personas? en Boaco quemaron a los autoconvocados con este ácido de batería ahorita están castrando a las personas eso es inhumano ¿cómo podemos callar nosotros ante tanta barbarie? fui creada en una familia luchadora revolucionaria pensadora de que la izquierda es lo mejor porque viene y la izquierda le da oportunidad a los pobres de salir de esa pobreza pero Nicaragua no es un país pobre un país empobrecido Nicaragua es rico y creo que es momento de liberarlo para que por favor para que venga la democracia a Nicaragua para que deje de existir el adoctrinamiento que está surgiendo ahora en Nicaragua muchas gracias muchas gracias a todos y a todas lo siento pero no nos va a dar tiempo para hacer otra ronda y cerrar bien no tenemos más tiempo pero como os he comentado podéis visitar en la página web de Viento Sur que también hay otros artículos interesantes sobre Nicaragua gracias a todos y todos nos vemos el próximo mes tercer mes ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva!